¡Bomba! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que mi ritmo te llama! ¡A tu! Andy, Kelito, DJ, Carchense, a mucha honra RENAC Sistemas ¡Otra la sabe! ¡Echalando a papi! ¡Vamos! 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 ¡Que rayos es eso! DJ Flex Produce Music ¡Echalando a papi! ¡Echalando a papi! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, esta nebra cae bien buena, esta sembra, como el sábido baila Venga pa' mamita, voy a bailar los dos, así, así, así Ok, ok, ok Y esto es, uy mi mamita, Iscae Ahora sí, vamos a bailar, éxito 2009 Y a quienes me han esperado, aquí estoy, yo mismo, el loco Pablo Fui mi mamita, y junto a, quieren saber, no les vale bien Pero ya mismo, ya mismo, aguante tu mamá, aguante Oye, soldado de plástico, como suena esa tumba Oye, albergudo, como suena ese bajo Tocar es bonito, pa' que bailen toditas mis sembra Y a esos que les gusta copiar, no sean copiones, sean originales Como el verdadero DJ loco, así que es loco Y hace bonito estudio, con su lindo sonido Carajo, ojalá no se olvide de mi banda Oye, pesco estudo, dale fuerte a su estribal Así, así, dale a eso, dale Destruza, destruza, a lo de tú dale No me escase que soy mi mamita Comentón Ya, pues ponga la banda, ponga la banda Ya, dice el loco, ponga la banda Así Bailarán, guapa, bailarán Y si no le van a calambre, esas patas Vea, dará la vuelta, dará la vuelta Si no le digo a usted, la corteza Cantarán el mudo A ver nomás, a ver El mudo Poncha a bailar El mudo, poncha a gozar El mudo, poncha a bailar El mudo, poncha a gozar El mudo, poncha a bailar El mudo, poncha a gozar El mudo, poncha a bailar El mudo, poncha a gozar El mudo ¿Lo ven? Yo tanto hice cantar Y a esos guapramieros Gracias por poner mi música A esos de salario Gracias, gracias Andy, qué lindo DJ T-T-T-T-T-T-K T-T-T-T-T-K Música 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 Agacha, agacha, vuélvete a levantar, me de hilos el piso que esto si te va a gustar, agacha, agacha, vuélvete a levantar, me de hilos el piso que esto si te va a gustar, agacha, 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 vuélvete a levantar, me de hilos el piso que esto si te va a gustar, agacha, 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 ag Bienvenidos al mundo de Andy Quelito DJ Andy Quelito DJ Apenas lo ven bailando ya lo empiezan a acelar Apenas lo ven bailando ya lo empiezan a acelar ¡Otra Jucal! ¡Otra Caldera! ¡Otra Juclid! ¡Otra Picucho! Que viva Padre Herrera con la gente de Santiago y Concepción Que viva Padre Herrera con la gente de Santiago y Concepción Que viva, que viva la estación de Concepción Que viva, que viva la estación de Concepción ¡Otra Salida! ¡Otra Calzuela! ¡Quién es el chota! ¡El carnaval! Meñate, meñate, yo te doy un medio Meñate, meñate, yo te doy un medio Vele, llame, meño, pierde ese medio Vele, llame, meño, pierde ese medio ¡Vime, mamita! ¡Vame a verla! ¡Ha sacado para la banda! ¡Vome a ser de carne a quien pudo! ¡Ay, ay! ¡Ay, señorita, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Echo que está grabado con un nuevo DJ! ¡Un nuevo estudio! ¡Una nueva animación! ¡Para todos esos chadores! ¡Allá viene el diablo echando candela Allá viene el diablo echando candela Yo lo vi, 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 yo lo vi ¡Una nueva animación! Con un tigre me desafía Miliot me está mirando Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi ¡Uuuh! ¡Uuu uh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Eli, paca! ¡No te colras! ¡Para esa cintura! ¡Encima mío! ¡No te vayas! ¡Uuuuh! Cuando solo un beso de ti me enamoré Y sin saber que entregué mi corazón Yo te di mi vida, yo te di mi amor Pasando el tiempo y me pagaste con traición Cuando solo un beso de ti me enamoré Y sin saber que entregué mi corazón Yo te di mi vida, yo te di mi amor Pasando el tiempo y me pagaste con traición Y esto es MRG Con mucho cariño Desde el Valle de Chota Con sentimiento Me ilusionaste, a mi me ilusionaste Me enamoraste y luego te marchaste Te di mi vida y no la valoraste Y jugaste con mi amor Y ahora que hago no encuentro una salida Me dejo solo y me destrozara mi vida Y ahora me paso cogido una botella Esperando por ella que regrese a mi vida Y ahora me paso cogido una botella Esperando que vuelva mi negra consentida Yo que te di todo de mi Te marchaste Y no me supiste valorar Te amé con mi vida Y me traicionaste Te espero que Donde te encuentres Seas feliz Me ilusionaste, a mi me ilusionaste Me enamoraste y luego te marchaste Te di mi vida y no la valoraste Y jugaste con mi amor Y ahora que hago no encuentro una salida Me dejo solo y me destrozara mi vida Y ahora me paso cogido una botella Esperando por ella que regrese a mi vida Y ahora me paso cogido una botella Esperando que vuelva mi negra consentida Estamos produciendo desde Pacific Music Junto a Icon Produce Music Sigan las manos, sigan las manos, sigan las manos, sigan las manos Tabas y caballeros, este es el nuevo soche de Raúl Guerrón ¡Ahhh, tanga! Medialo, 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 sí, sí Medialo, medialo, sí, sí Medialo, medialo, sí, sí ¡Qué bien! ¡Vamos ahí! Medialo, medialo, sí, sí Medialo, medialo, sí, sí ¡Ey! ¡Ey! Bueno, caballeros, aquí estamos Para ir a este movimiento Como ustedes, este es el disco El Movimiento Con Raúl Guerrón, con Brian Andrade, me reúno Para presentarles el disco El Movimiento No vayas ahí, Brian, usted se lo va a ir ¡Ey! Arriba las manos, arriba las manos Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Para mi gente linda, mi africanía Vamos a estar Charguayaco, presente ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Auxilio! ¡Ahhh! ¡Tángala! Baila como te ve la gana Sí, sí, medialo, medialo Sí, sí, medialo, medialo Sí, sí, cógele, 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 cógele ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahhh! ¡Tángala! El original está en su salsa ¡Vaya ahí! ¡No te canses antes de tiempo! ¡Ven, ven, 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 ven. Resulta que estamos en un suite muy sabroso acá en Milenium Producciones Y otra vez, de vuelta los tierras de la bomba Para todos ustedes, en todo el valle y en todo el mundo Antiquelito DJ ¿Por qué se oíste? ¡Así! ¡Uy! ¡Así! ¡Así, así, así, así! ¡Vónganles a ourmais, bro! ¡Así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así, así! Así, así, así Así bailamos la onda en el baile del chota Venga palitas arriba, palitas arriba Palitas arriba, sí Palitas arriba, palitas arriba Palitas arriba, palitas arriba Sí, así, así, así Así, así, así ¡Uh! Palitas arriba, palitas arriba Oye, vamos a ir Para todas las personas que están tomando A sanar ese chuchaje Y otra vez estamos ¡Cérrese la bomba! ¡Huy! 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 Así, 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 así Así, así, así Así, así This is the Rini Bomba, bomba, bomba Para que no se intenten caldera ¡Qué somos, qué somos Los héroes de la bomba! Tumba, 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 tumba Tumba, tumbadora Tumba, 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 tumbadora Tumba, tumba Tumba, 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 tumbadora Tumba, 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 tumbadora Tumba, 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 tumbadora ¿Quién somos? ¿Quién somos? Los héroes de la bomba Yo soy Renat Cidimofía Cidimofía Miquelito DJ Rebasando fronteras Miquelito DJ Pequeña de gato Necesito un favor Necesito un favor Suéltate el pelo Mi amor 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 Saborcito ecuatoriano Música ecuatoriana Para ustedes Muchachos A gozar y a bailar Dice Así maestro Ponga de cariño Música 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 Bueno, suéltame el instrumental Para entrar en sabor Música Arrimo de banda Música Saboncito ecuatoriano Música 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 Bueno, bueno Música Chupa, loco, chupa Chupate la plata, loco Música 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 A ver mi gente alegre A seguir gozando en esta noche Vean Con mucho cariño Ve, 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 ve Música Hey, hey, hey Música Ambiquelito DJ Jajajaja Aplastando